Música Buenas, bueno vamos a ponerle papel de transferencia al señuelo sin usar pegamento de uñas con cinta de doble cara aquí tenemos el señuelo ya puesto, la podéis poner la cinta directa a la madera artificial pero a mí me gusta ponerle porque luego brilla más el refractario se ve mejor así que en la madera pero le podéis poner directo la madera, una vez que la madera esté del señuelo se le da una pasada de lacas de uñas, se lija una lijaica finica y luego se le da otra pasada de lacas de uñas y ya le pondríamos el papel de aluminio como en el vídeo anterior bueno, ya tendríamos el señuelo preparado cogeríamos el papel el papel que hemos gastado, que hemos quitado del papel aluminio para pegarlo en la cinta de doble cara antes de poner el papel se le pone una letra y yo le he puesto una A para saber que este hasta hay que pegarlo porque si pegamos este luego la cinta no se puede quitar se pega y no se puede quitar, este sí y ahora ya voy ... y ahora ya voy ... y recortamos y y y y y y y y y un poco legal, un palmo No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. Gracias. Tentamos el papel. Ahora vamos pegando el papel. Y ya tendremos una cara esta. Ahora vamos pegando el papel. Ahora vamos pegando el papel. Y ponemos el papel. Y ya tendremos una cara esta. Y ya tendremos nuestro artificial con el papel. Y ya tendremos una cara esta. Y ya tendremos una cara esta. Y ya tendremos una cara esta. Y ya tendremos un poco. Y ya tendremos una cara esta. 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 la cara esta. Y ya tendré un poco la pintura. Y seguirá el brillo del papel. Así que. Se le da con spray de barnilla al agua y luego los pasadillas de laca de uña. A ver, ven ahí, ya como se ha quedado.